Imaginas que vuelan, un nuevo formato de A Merendar con Mamá, donde hacemos que las historias vuelen muy alto. Ya, que lo tengo que dar a parar. Estas cosas son lo que tiene en el primer programa, que pensaba yo que se paraba. Bueno, soy Rocío Campos, periodista y bloguera, y he creado este nuevo espacio para hablar de novedades. A diferencia de La Hora de la Merienda, que muchos conocéis ese espacio donde charlamos de un libro y un tema relacionado con el libro y con sus autores, aquí vamos a presentar novedades directamente. Vamos a hablar de esos libros que salen y que tenéis que conocer. Y para este primer programa me he rodeado de dos amigos muy especiales, de Patricia Pérez y Julio Santos, de los autores de Chano y Oscar. ¿Qué tal estáis? Pues muy emocionados. Muchas gracias por invitarnos a este nuevo espacio. Bienvenidos. Es un honor estar aquí con vosotros porque ya hablamos en La Hora de la Merienda, de Chano y Oscar, de esa colección, pero hoy vamos a hablar de un libro que además sale hoy, que sale a la venta hoy, así que mirad todos la página de Julio y Patricia, de Chano y Oscar, porque hoy vamos a hablar de su hermana pequeña, de Saralí. Sí. Y es que sale hoy, como os he dicho, hoy se publica, hoy está el primer número de esta nueva colección donde Julio y Patricia se embarcan, porque ya te conocemos muy bien a Chano y Oscar, pero ahora vamos a conocer a Saralí, así que presentárnosla. ¿Quién es Saralí? Bueno, para los lectores de Chano y Oscar, Saralí es un personaje familiar, o sea, ya la conocen porque es verdad que desde el primer número pues ha participado activamente en las aventuras de sus hermanos, pero siempre desde un punto de vista de personaje secundario. Sí que es cierto que a mitad de colección, más o menos en el libro 5 creo que es, Saralí descubre algo, no voy a espoilear, pero sabéis que descubre algo muy importante de su pasado y es un detalle que tiene mucha importancia de ahí en adelante. Entonces, a partir de ese número, en el libro 7 de Chano y Oscar vuelven a descubrir otro dato importante de su vida y de ahí en adelante decidimos, empezamos a pensar ya realmente que Saralí estaba tomando la importancia suficiente como para que nos pensáramos en dedicarle una colección específica a ella, ¿no? Y hace un año y medio más o menos ya tomamos la decisión y desde entonces estamos trabajando en la colección de Saralí. Y vamos, ya con los que tenemos escritos hasta ahora ya os digo que Saralí se merece, tiene todo lo necesario para protagonizar la nueva colección y ahora son sus hermanos los que se han quedado de secundarios, por lo menos de momento, y siguen apareciendo. Pensad que el universo de la serie es el mismo, pero los personajes cambian, aparecen personajes nuevos y Chano y Oscar siguen apareciendo de vez en cuando, pero como personajes secundarios. Entonces hemos aprovechado para pasar un poco del misterio y la aventura que era el centro de Chano y Oscar a la magia y la fantasía, que es lo que buscamos que sea el centro de Saralí. Claro, porque quedamos... Sí, dime, dime, Patricia. Además, no solo era que nos lo pidieran nosotros también, niños y niñas nos han pedido algo más de Saralí, que o sea, ya estaba el público también pidiéndole un poquito, que querían saber más de ella. O sea, entonces ya das el salto con más ilusión. Saralí es el único ejemplo de personaje que nace sin que sepas que va a crecer y luego él va como pidiendo su espacio, pidiendo su espacio. Yo iba escribiendo las historias y es verdad que por el carácter que tiene y tal, ella misma es como si se hubiera ido haciendo un hueco y hubiera ido pidiendo más protagonismo y al final no nos ha quedado más remedio que darse. Lo que decía, que a los lectores siempre hay que hacerles caso y si quieren una historia de Saralí es porque hay una historia detrás de ella. ¿Qué vamos a encontrar o qué van a encontrar los lectores en esta primera historia de Saralí, el origen? Bueno, pues en la primera historia se presenta un poco los personajes, el nuevo espacio en el que se van a mover y descubren que hay algo en los orígenes de Saralí que llevan muchos años esperando en una cueva escondida que nadie sabía que estaba ahí hasta que de repente... Bueno, ocurre algo en la historia, no os voy a hacer spoilers demasiado, pero ocurre algo en la historia que abre esa posibilidad y de repente la aventura acaba realmente encontrando algo, algo, no os voy a decir el qué, que es muy importante para todo el transcurrir de las siguientes aventuras y que efectivamente tiene que ver con los orígenes de Saralí que lleva mil años esperando en el fondo de uno. ¿Y a qué lectores va a enganchar esta novela, esta nueva colección? Pues mira, así como con Chano y Óscar andábamos de 8 a 12 años, Saralí ha dado como un paso más allá, está como creciendo también con los lectores. Entonces ya podemos ampliarlo hasta unos 14 años, de 9, 10 a 14 años, está muy bien, porque ya son 172 páginas también y hay algo menos de ilustraciones también que hemos cambiado el diseño interior del libro y yo creo que les va a enganchar bien, porque claro, al seguir con el mismo universo, pero más enriquecido ahora ya con la magia, pues yo creo que va a estar muy apetitoso la lectura. Es un paso importante dar ese salto de una novela de 7-8 años o una novela ya de adolescente. ¿Pensasteis en Saralí como ese tipo de personaje para los adolescentes o también surgió así de manera improvisada? Yo quizá todavía no lo veo como una colección de adolescente o por lo menos de adolescente mayor, sí que lo veo como el tramo más alto de la parte infantil, por decirlo así, lo que llaman ahora middle grade, pues eso, quizá 14 años está ya justo en la frontera entre la preadolescencia y el final de la niñez. Entonces, no es una novela adolescente en el sentido que conocemos de tramas amorosas y este tipo de cosas, en ese sentido es más parecido a Chano y Oscar, pero sí que Saralí es un poco más profunda, en el sentido que sus reflexiones no son tan superficiales como podrían ser en Chano y Oscar, ella sí que piensa un poco más en las tramas, las historias de los personajes, ya tienen unos matices un poco más enriquecidos y sí que a medida que nuestros lectores empezaron a Chano y Oscar y han ido creciendo en lectura, pues hemos intentado también adecuarnos a ellos para que nos puedan seguir en las nuevas aventuras. Qué maravilla el poder continuar con esos lectores, porque además Chano y Oscar tienen 12 números, para el que no lo sepa, Chano y Oscar tiene 12 volúmenes de su colección y este es el primero de Saralí, pero seguro que hay mal, ¿verdad, Julio, Patricia? Sí, sí, estamos en marcha. Yo ya estoy trabajando en las ilustraciones del segundo y Julio, pues, tiene escrito los tres primeros y ahí está ya con más ideas porque... Voy a empezar con el cuarto en breve en cuanto acabemos un poco el marimágnum este del lanzamiento y tenga un mes tranquilo, pues empiezo ya. La escaleta del cuarto está totalmente desarrollada y tal y ya solo me queda escribir. Y Saralí, habéis hablado de magia, habéis hablado de aventura. ¿Cómo describís vosotros a Saralí? Para el que no conozca a Chano y Oscar, que no haya leído las novelas, ¿cómo describís vosotros brevemente así a Saralí? Pues Saralí es una niña china adoptada. Digamos, esto es un dato importante para situar. Esto de entrada, aunque no lo hicimos a posta, sí que me di cuenta enseguida de que nos podía dar mucho juego, el hecho de desconocer sus orígenes, nos podía dar mucho juego después de cara a desarrollar el personaje más adelante. Entonces, es una niña china adoptada, es una niña con mucho carácter, aunque es la pequeña de la familia, sus hermanos tienen, no se sabe exactamente, pero tienen dos o tres años más que ella, pero ella es la que corta el bacalao y los pone firmes cuando hace falta. Ha ido sacando ese carácter a lo largo de los libros y se encuentra de repente con que de tener un mundo donde ella lo controlaba todo y se sentía muy segura, de repente se abre otro nuevo al descubrir de dónde viene y de quién puede ser descendiente, se abre un nuevo mundo en el que nada es seguro y tiene de nuevo que buscar esas anclas en las que asegurarse que de repente han desaparecido todas y de eso trata toda la serie, de la evolución desde que se entera de que es descendiente de una legendaria hechicera china hasta que va descubriendo detalles de su origen que ya la, bueno, poco a poco a lo largo de los libros, no en este primero, pero a lo largo de los libros la van haciendo otra vez a sentarse y asegurarse. Entonces va a vivir unos momentos, bueno, pues de incertidumbre, de inseguridad en donde vuelve a sentirse un poco insegura en esa infancia, va a necesitar a sus amigos, va a necesitar a los magos de la mansión en la que están estudiando para que le ayuden en muchas cosas. Bueno, esta es Saralí. ¿Y tú, Patricia? Es muy importante, pues, cómo están ahí sus nuevos amigos, porque hay nuevos personajes, claro, en esta colección y cómo van a ir apoyándoles y cada uno va a ir también desarrollándose. Yo creo que va a estar muy interesante. Y ya como última pregunta, ¿cómo os sentís hoy, que sale el libro de Saralís? ¿Cómo os sentís? Es así como estamos otra vez en una gran aventura que parece que fue ayer cuando lanzamos el primero de Chano y Oscar y de repente es otra vez como empezar de nuevo, ¿no? Dar a conocer a Saralí, a la nueva colección. Es muy emocionante, tiene su parte de miedillos y de nervios, pero, guau, es impresionante. Sí, parece que, como lo hemos hecho antes, pues, igual pierde un poco de su magia, pero para nada. Pensad que el lanzamiento anterior, lo hicimos en 2017, creo que fue, las navidades de 2017, éramos dos recién llegados al mercado editorial, no teníamos ni idea de casi nada y en estos años hemos aprendido mucho y estamos intentando que todo eso aplicarlo en este nuevo lanzamiento y para nosotros es casi como algo nuevo, lo estamos tomando como una nueva aventura. Pues es una nueva aventura que comienza con Saralí como protagonista de esta primera novela y que habrá muchas más. Ahí está, los tiene Patricia. Enhorabuena, enhorabuena por Saralí, enhorabuena por toda la colección de Chano y Oscar y que tengáis, que llegan muchos lectores, que al final este formato que es más corto para hablar de novelas es un formato que yo siempre digo que los libros tienen que volar lo más lejos posible para que lleguen al mayor número de lectores, ¿no? Tanto niños como adolescentes como adultos. Así que, Julio, Patricia, que Saralí vuele muy, muy alto. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y mucha, mucha suerte con la nueva conferencia de Lidio. Muchas gracias, Rocío. Y a todos vosotros que nos veis y nos oís en este momento o luego cuando veáis este programa, muchas gracias por estar aquí y próximamente, en abril, tendremos otro programa de páginas que vuelan presentando Osdo Libro. Así que nada, muchísimas gracias. Un beso. Hasta luego.